Música Para buscar la pelota Riggi Castillo El balón termina siendo una vez más Abriendo para el ataque por el costado derecho Está esperando Bando por ese balón Atención con este remate al arco Ecuador le está ganando a Argentina 1-0 En 5 minutos y medio Con el gol de su mejor jugador Kendri Paez Una acción individual que fulmina el arco de Froylandías Y Argentina recibe el primer impacto Antes de los 6 minutos Ecuador 1-0 La Argentina 0-0 Kendri Paez Por eso rápidamente se lo presentamos a este número 10 La sensación de este sudamericano Junto al Diablito Echeverry Recibiendo por la derecha Y hasta con simplicidad Metiéndose hacia adentro Engañándolo a su marcador Y este remate de zurda El primer palo Rápidamente Kendri Paez En 6 minutos pone a Ecuador arriba Imaginábamos un duro rival Un difícil partido para la selección argentina Está ganando Ecuador 1-0 Bueno piden tranquilidad a Juan Pablo Desde el banco de placente a los chicos Primer gol de Kendri Paez 15 años para el futbolista De Independiente del Valle Que lidera en el torneo En el rubro asistencias Hoy convierte su primer tanto Independiente del Valle Que en los últimos años Largos ya de Sudamérica No solo ha sido un equipo Protagonista en los torneos continentales Y en su liga Sino también Una institución que ha promocionado Un montón de futbolistas importantes Desde la formativa La presión basada de Roberto Loro Santamaría saliendo presionado Falta un montón Y el equipo argentino Ha demostrado Notables rendimientos A lo largo del torneo Pero Independiente del Valle Es el que más ha aportado Junto a Liga de Quito Jugadores a esta selección Kendri Paez Ya vamos a estar hablando Durante toda la transmisión Comprado ya por el Chelsea 15 años El Chelsea ha pagado 20 millones de euros Para quedarse con Este número 10 Esta sensación Que es del fútbol ecuatoriano Y recién a los 18 Irá a jugar a la Premier League Pero por 20 millones ya Se lo ha asegurado El Chelsea Cuando vemos el gol ecuatoriano Hizo el gol Este jugador tan bueno Que es Kendri Paez Que no necesita demostrar Todos sus atributos En este gol Sino es acelerar Es enganchar hacia adentro Y sacar un remate perfecto De Yurda Al primer palo El problema en la nariz De Froylandía Cuando veíamos la reiteración Fue la pelota En esa búsqueda Pero los chicos argentinos No tienen que entrar en esta Tienen que mostrar también Grandeza en la derrota Y en la injusticia Porque este partido No solo Ha sido derrota Hasta ahora Sino que ha sido Una injusticia Por todo Quedan 3 minutos Nada más Pelota que va llegando al área Con el pecho Se acomoda Villalba La pelota vino Para Valentín Macuña La sesión para Echeverry Es buena Atención Que va a buscar Roberto Fue larga para Lor Que se queda En el punto penal Con la pelota Toda la escataja En el suelo Un rato Hablándole al balón Que pena esta Que pena esta Porque Argentina No se había desesperado No la había tirado La había jugado Encima había llegado A los pies de Echeverry Y el pase que le queda Un poco largo El pique En un terreno Ya muy muy mojado Ingrato resultado Hasta el momento Para los chicos Ulises Jiménez Levantando la pelota Esta va a ser la última Y se viene Echeverry Se da el balón Para Cabellos Busca Cabellos Levanta al centro Se da el arquero El peligro No se va Echeverry intenta No va a cobrar infracción Claro Número 10 Las dos figuras Que ha tenido Este sudamericano Terminó el partido El árbitro Ha ganado Ecuador Con aquel gol lejano De Kendrick Paez En 6 minutos Del partido El saludo Entre los talentosos Paez y Echeverry Perdió el invicto La Argentina En su partido Número 8 Ecuador y Brasil Los 2 con 10 La Argentina con 7 Todavía tiene alguna chance Dependiendo de la diferencia De gol y su próximo partido Con Brasil Y también del juego Catoriano En la última fecha Gustavo Será el domingo Con horario a confirmar Seguramente después De este partido Conmebol Va a anunciar Los horarios Por si vea alguna definición En algún partido Si se van a jugar Al mismo horario La bronca De los chicos argentinos Pero dejaron todo Hicieron las cosas bien No se les dio Está el mundial Por delante Exacto Al que ya han clasificado Ecuador jugará Con Venezuela La Argentina Con Brasil Como siempre El reconocimiento Lo chicos argentinos